Este es un vídeo extra que no tenía pensado subir, pero digo, ¿para qué me voy a esperar si lo acaban de sacar? Y es que tenemos en la beta 0.57 un nuevo emoticono. Si bajamos por aquí, aunque ya veis que lo tengo puesto, tenemos a mi coleguita los Best Lining, chavales. Tenemos un nuevo emote de electric... no sé qué es eso. Vamos a tirar a esta ruleta. Recuerden, código H3Z y un fuerte like para más vídeos como estos y las últimas noticias. Y a ver si me toca la skin de Bolt ya, ¿no? Anda ya. Vamos a jugar con MTM, Samu. Y bueno, este vídeo no sé cuánta edición tendrá porque lo voy a subir ya de ya. Bueno, bueno, chavales. Estamos por aquí con Samu. Bueno, me estoy dando cuenta que tengo hasta la boca sucia, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero hombre, para presentar un poquito, Samu, tenemos un nuevo emote. Son las 10 de la noche. O sea, yo no sé en qué momento. Y vamos a hacer un World Record en el mapa este de Other Side, en Bloodlines 2.0. Y se nos acaba de marcar un vídeo por delante. Y... Pero espérate, Héctor. ¿Alguien ha dicho que el otro no lo vayamos a hacer? Ah, bueno, también, ¿eh? Chavales, ¿a qué hora me duermo? Probablemente a las 4 de la mañana. No vayamos a la meta, Héctor. Simplemente nos enfrentamos aquí a ver cómo es el emote este. Yo quiero probarlo directamente. A ver, espérate. Dispárame, a ver. Adiós. Espera, espera, esa no era. A ver, tengo que dar por aquí y... Vale, se queda aquí. ¡Guau! ¡Ostras, está guapo! A ver qué pasa. ¡Hala! Pero espérate, ¿hasta dónde llega? Vale, tampoco llega mucho. Espérate un momento. Quédate ahí, quédate ahí. Espera. Ah, vale. Hay salpicadura, pero mira, yo, por ejemplo, ahí creo que sí te doy. No, un poquito antes. A ver, si estoy al lado y hago... Es que carga muy lento. Sí, carga bastante lento. O sea, no sé cuánto tiempo es. Hay que calcular la distancia muy bien. Pero ¿sabes lo que pasa, Samu? Que yo cuando tiro el emoticono, al final del todo me puedo mover un poquito, pero muy poco. Mira, intenta probarlo. A ver. ¡Es verdad! Te mueves un poquito y eso está bien. Bueno, puedes hacer salto plancha y todo, pero espérate. Ojo, ojito el protipardo que me acabo de sacar ya, ¿eh? Una cosa, Héctor. Héctor, una cosa. Ponte delante mía y echa a correr. Porque creo que si hago doble salto, mi muñeco sigue igual. Y corre hacia la otra valla. Corre hacia la otra valla. Vale, va, va, va. Voy para acá. Y hago doble salto y hago así y disparo. ¡Bua! Te tiro adelante tuya, ¿eh? Detrás del muro. Vale, perfecto. O sea, me coloco aquí y tú... Claro, y yo desde el otro lado te tiro el rayo. A ver qué pasa. Vale, vamos un poquito adelante. Este, este, este. Este mío. No creo, ¿no? A ver, ten en cuenta que te frenas. Claro. Pero creo que sigue, ¿eh? ¿No te ha hecho nada? A ver, ponte, ponte. No, vamos a hacerlo al revés. Sabu, ponte adelante. Ponte adelante, ponte adelante. En el de ahí. No, no, no. Adelante del todo. Ahí. ¿Cómo? Vale. O sea, te tienes que poner en esta parte. En la cara delantera de los bloques. Vale, vale, vale. O sea, es como que la sampicadura va a pasar. No, ahí no. Ah, bueno, tú quieres decir... Ah, bueno, no. Pero yo me refiero a hacer esto cuando alguien vaya a hacer salvada, pegarle antes, ¿sabes? Claro, claro. Es que se pueden probar muchas cosas. Lo que sí, 100%. Mira, por ejemplo, aquí. ¡Uy! ¡Guau! Me acabo de fastidiar a mí mismo. Es complicado. Hay que buscarle ahí la maña. Pero bueno, hasta en Belgués creo que he conseguido el objetivo de hacer un emoticono que no esté tan roto como otros que tenemos en el juego. Y que, pues, poco a poco vaya sacando más. Y, oye, el juego destaque de otra manera. Doble salto antes de tirarlo. Ah, espérate. ¿Es que puedo hacer doble salto antes? ¡Ah, vale! Eso no lo sabía yo. Vale, 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 vale. Vamos a hacer un versus to guapo, ¿eh? Aquí en un momento. Porque es que quiero... ¡Guau! Me da la sensación que si te mueves antes, como que no lo tira, ¿sabes? Si te mueves antes, como que no lo tira. A ver, realmente cuando tú lo lanzas, le das al botón, ya es direccionado, ¿sabes? Aunque te muevas tú un poco, ya tienes la dirección. Pero, te digo una cosa. O sea, ¿te has dado cuenta que es el emote que más tarda en cargarse? Sí. O sea, ¿cuánto tarda? 8 segundos. No creo. ¿Quieres que probemos a que yo intento hacerme una salvada y tú me tiras justo en la esquina a ver qué pasa? De una. Vamos para allá. Si eres capaz de clavarla. Mira, en esta mismo. Rompe ahí arriba. Vale, me hago salvada, ¿eh? ¡Bum! No, pero... ¿Qué ha pasado? No, no, no. Intenta darme cuando voy a hacer la salvada. Es decir, cuando voy a caer al suelo. Sí, 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 sí. Ya, hombre. Es que es complicado también tener timing. Mira, aquí. Aquí, aquí. Vale, vale, vale. Vamos a probar. Voy para aquí adelante. Y efectivamente, ahora Samu está mal. Tiene que hacer salvada. Y yo lo que voy a hacer es... ¡No! ¡Bum! ¡Tío, pero sí me cae! ¡Hala, pero escúchame! Creo que Rayos ha ido súper lejos. ¿En serio? ¿Pero por qué? Sí, sí. No lo entiendo. O sea, es como que no ha... No ha explosionado. No sé, tío. Qué raro. No, no ha tocado el suelo. Igual tiene que tocar el suelo, Héctor. Sí, tiene pinta, ¿eh? A lo mejor en el aire no sirve. Vamos a probarlo en Russia World, por ejemplo. La idea es que la explosión calcules de que caiga justo en la esquina donde yo voy a caer. Eso es. Pero claro, hay que tener buen timing, hay que saber exactamente dónde es. Es verdad, es verdad. ¿Sí? En el aire no hace nada. A ver. Lánzalo, lánzalo al aire y verás. A ver, ahí está. Bueno, pero ahí sí que toca el suelo. ¡Guau, sí hace! Pero ahí como... ¡Ah, pero ahí toca el suelo! Yo me refiero... Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Y lo tiras... Mira. Sí, 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 sí. Te he entendido, te he entendido. No hace nada. Ahí está, ya está. Sí, 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 sí. Vale. No, no, pero se ha ido. Es la dirección a donde vayas. Es como un arco, ¿sabes? Sí, exacto. Hazte una salvada, a ver qué pasa. Una salvada derecha mismo. Venga, voy a intentarlo. Pero primero... A ver si te meto un meco que no quieres otro. Vale, me intento hacer esta salvada. Cuidado. Ay, Samu, que me caigo. Uy, casi te doy, bro. Un poquito antes, ¿eh? Prueba tú una, prueba tú una. Ahora me toca a mí. Ahora hago yo salvada. Hasta que gane uno, va. Minijuego que nos acabamos de inventar. Beleares salvadas. ¿Vale? ¡Uy! ¡No, no he dado a nada, tío! Venga, te toca. Venga, voy a este, a este mejor. Voy a meter un meco que no haga querer otro, bro. Ten cuidado, que no es tan fácil, ¿eh? Samu, parece fácil. ¡Hola! Pero bueno, chaval. Pero creo que no ha llegado ni a tocar suelo. Te ha pegado directo al cuerpo. ¿Te has fijado? No lo sé, tío. Tendríamos que repetir eso, ¿eh? Vamos a practicarlo un poquito más y a enseñarle a la gente. Hasta cómo iba, tío. Qué locura. Samu, ten en cuenta que si nos ponemos arriba como hemos hecho antes, como he hecho yo, tenemos el arco disponible. Por así decirlo. Y si estás en la otra esquina, lo más seguro es que te pueda llegar a dar. O sea, ponte en una esquina, que es que... Te reviento, tío. Está muy lejos. Parece que no, pero si estás tocando el suelo y tiras, como que llega a una distancia. Porque hace buf, como que llega a 10 metros. Pero si te subes arriba de un muro, llega a 30 metros de deslanzas. Claro, quédate ahí adelante. Quédate ahí adelante, Samu. Me voy a quedar atrás cuando tenga aquí él. Vale, ya tengo el emote. Me tengo que subir arriba y ya solo me hace falta pegarte. Voy a intentar aquí, voy a intentar aquí. Vamos a hacerlo aquí. Vale, aquí. Dispárame. A ver. Llega. Me tengo que subir arriba del todo. Estabas en el de abajo, eh. Vale, ahora, ahora, ahora. Samu, ¿dónde...? Venga, va. No sé dónde estás, pero voy a intentar lanzarlo por ahí. No, no, no. Te has quedado muy corto. Vale, aquí, aquí, aquí. Esta es la buena, esta es la buena. Ahí, te disparo. No, no tengo, no tengo, no tengo, tío. Ah, no tenías. Tenemos otra, tenemos otra. Vale, vale, vale. Vete para adelante, eso es. Me he quedado aquí en medio, me he quedado en medio. ¡Uf! Es súper complicado. Inténtalo tú, pero Samu, ¿qué haces? Es que, tío, tengo la invisibilidad para romper los bloques. Sí, sí, ya te veo, eh. Bueno, no te tiraré yo aquí una. A ver, a ver si paso. Cuidado que te mueres. Me salvo, me salvo, me salvo. Ah, vale, va. Ah, bueno, no tienes emote. Vale, bájate, bájate. Yo sí tengo emote. Pero, güey, ¿qué viene esto? Me matas, me revientas. Vale, a ver, aquí. Vale, vale, me subo arriba. Pasa, pasa. Vale, pasa, ponte delante. Dispara. Disparo. Es que me he caído, tío. Corre, ahora te toca a ti, te toca a ti. Me pongo delante, me pongo aquí mismo, va. Vamos. Nah, pero a Narnia lo he enviado, tío, al otro lado. Vale, pasa, pasa. Y voy a meter un mego que no quiero. Joder, me caigo. Ponte, ponte, ponte. No, no te molas las salvadas. Ponte a hacer... No, hago yo salvada, que antes te he pegado yo un mego. A ver si te sale. Venga, va. Voy a hacerme salvada. No tengo, no tengo emote. Ah, vale. Hazte salvador. Mierda, tío. No me lo puedo creer. Vamos a ver aquí. Quitaríais el emoticono. Es que estamos pensando y, claro, yo en este caso lo quitaría por el corazón o la pelota o algo así, pero... Yo el corazón ya lo tengo quitado. O sea, mira, tú imagínate aquí un torneo de 4 contra 4. ¿4 contra 4? Buah, lo bueno es que se puede esquivar muy fácil. Bueno, a ver, ¿se puede esquivar fácil? Claro, pero el que lo tira también se la juega. Sí. Porque no puede mover ese tío. Ahí va. Es un emote que así a priori no parece muy bueno, ¿eh? Aparte que tarda mucho en recargar. Está muy guapo. ¡Ojo! ¡Uy! Samuel, uno contra uno. A ver, a ver, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, no, no. Es que te lo esquivo fácil. Nada, y aquí me... ¡Ah, no, no me elimino! ¡Guau! He saltado justo. Yo me la juego mucho tirándolo, ¿sabes? Y cuando empiezan muchos más lásers, fíjate, aquí ya es súper complicado por tu parte. ¡Ojo! Ahí nos hemos enfrentado, ¿eh? Vamos a la vez. O sea, ahora mismo... Quien tira el emote más tarde... ¡Adiós! Es que tengo aquí... ¡Buah! ¿Vale? ¡Buah! Es que es muy complicado, tío. No, 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 no. En mapas de eliminación entiendo que la voy a utilizar más gente que en mapas de carreras, pero es que... ¿Hasta qué punto? ¡Adiós! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Uy! Disparándonos cohetes, bro. Esto es increíble. Intenta pegarme. Venga, con el rayo. Ahora voy a acercar a la derecha. Venga, a ver si lo consigo a la primera. Ahora me sale a la primera. A ver si es capaz de matarme. Es que no te doy. O sea, me toca acercar más. No, alejarte más. Alejarte más. No, no, no. Acercar un poquito. Sí, lo que pasa es que lo has tirado contra el muro. Entonces se choca con el muro. Pero mira yo de donde te tiro. Mira, mira donde estoy yo. Pero le doy ahí, pam. ¿Has visto? Sí, 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 sí. Pero si tú le tiras, el rayo se choca contra el muro. Voy a hacerme a izquierda, venga. Venga, va. ¿Izquierda? Sí, estás ahí. ¡Oh! ¡Chaval! ¡Joder! Venga, ya voy al centro, ¿eh? A ver cuál es. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es, cuál es, cuál es? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Venga, ahora me la hago yo. ¡Aína! ¡Uy! Le diste al muro, le diste al muro. Le di al muro justo. Es que es complicado, tío. O sea, salvada frontal. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Pero bueno. Pues hasta aquí el vídeo con Samu y enseñando este emoticono. Si quieres que lo enseñe en cualquier otro mapa, dímelo por comentarios. Si quieres algún reto también, coméntamelo por ahí. Y yo me despido. Un besote. Y te dejo por aquí algún vídeo que otro. ¡Chao, chao!